Ay, señorita, disculpe, ¿dónde lo puedes ver, mi niña? Es que vengo en de lejos y ya me anda por mirarlo. ¿Su niña? Sí, mi niña. Es que no entiendo, ¿su niña nació aquí? No, pues si no, ¿qué andaría yo haciendo hasta acá? Pero usted dio luz aquí. Ay, no, ¿cómo calculaste? No, la niña es hija de mi patrona. Ah, su patrona. Sí, mi patrona. ¿Y cómo se llama su patrona? La señora Patricia. ¿Patricia qué? ¿Qué de qué? Su apellido. Ah, pues, su apellida Carrillo. La hija de los señores Carrillo nació esta mañana. Ah, pero, pues, eso ya lo sabía. Si no, pues, ¿pa' qué creste que estoy aquí? Sí, eso es. Bueno, ¿y dónde está la niña? Sí, yo quiero mirarla. Está en el cunero, pero ya no es hora de visita, señora. ¿Qué? La hora de visita es de 10 a 4 y son las 4 y 5. Ah, pues, yo llegué antes las 4 y hasta si agarra media hora, pregúnteme y pregúnteme. Pues, lo siento mucho, señora. Señorita, no sea malita. Déjamelo pasar. Aunque sea nada más para mirarlo de lejitos. No, lo siento mucho, pero no puedo, señora. Ándale, señorita. De veras, no puedo. Vuelva mañana temprano. Ah, no. Lo mejor me toca a otra señorita pregúntola como usted. No, mejor me quedo aquí. ¿Aquí? Ah, sí. Yo vine a verlo, mi niña, y de aquí no me voy hasta que no lo miras. A ver. Hágame aquí un campito, señor. Sí. Ay. ¿Eh? Sí, pues, pásate pa' acá. Pásale. Pásale. Arrímate. Sí. Arrímate, poca. Ay, mira. No sé. Ya está. No sé, está ahí desde la tarde. Vino a ver a la niña Carrillo, pero ya no era la hora adecuada de visita. Y me dijo que de ahí no se moví hasta no ver a la niña. ¿Y si llamamos a seguridad para que se la lleve? No, no creo que seguridad la pueda sacar de aquí. Además no está haciendo nada mal. María. María. Ay. Ay. Patroncito, ¿qué andaste haciendo aquí? Eso es justo lo que yo le pregunto. ¿Qué demonios haces aquí? ¿En la casa que no hay nadie? Ay, patrón. Pues es que vine a verlo la niña y no me lo dejaron. Hasta que me lo den el permiso. Ven, 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 ven. Vamos a verla, vamos, vamos. Pero muévete. ¿Cómo se te ocurrió dormirte aquí? Ay. Ya, ya, ya. Ya recoyce todo. Vamos. Ay, Dios mío. ¿Dónde está? Por acá, por acá, por acá, por acá. Es ella. Ay, la niñita está chiquitita. Ay, chula que está. Ay, Dios lo cuida siempre. Ay, mira. Ráila para acá. Ráila, ráila. Ay. Ay, señorita. ¿No me la dejas cargar, no? Sí, déjala. Va a ser su nana. Así. Ay. Ay, mira. Qué bonito. Ay, bonito chillando. Miren. Ay, señor. Qué re bonita está su niñita. Ay, mi amor. Mujer. La niña, madre, compañera, amante, amiga. Mujer. Belleza plena que engaladas día con día. ¡Mujer. Las muchachas de mi pueblo No saben ni dar un beso Pero las del otro pueblo Hasta estiran el pescuezo La cucaracha, la cucaracha Ya no se les da niña Porque le falta Porque le falta María. ¿Qué dígame? Estés, patroncita. ¿Cuántas veces te tengo que decir Que no me gusta que hagas escándalo Y que no me gusta Que cuelgues a la niña allá atrás? ¿Y eso por qué? Si en mi pueblo Encina todos Lo cargamos los chamacos Pues aquí no estamos en tu pueblo Sácala. Órale, órale. Ven, 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 preciosa. Ven. ¿Cómo se te ocurre? O sea, es que le gusta que lo canten No, bueno, pues ya nada más decía La cucaracha, la cucaracha María No puede estar aquí ¡Ay, Dios santo! ¡Ya voy, señora! Ya voy La niña no deja de llorar No sé qué demonios le pasa No quiere dejar de llorar ¡Ay, mamacita! Ven Que eres te canta, ¿en verdad? Eso es lo que quieres Hazme el favor, María Como si yo no tuviera otra cosa que hacer Que cantarle a la niña ¿Ya ves? Tú tienes la culpa ¿Y ahora qué hice? Pues ya la acostumbraste A estar en los brazos todo el día ¡Ay, eso qué le hace! Cuando crezcan Y creaste que va a querer Que la anden cargando Y el tiempo pasa tan rápido, señora Que hay que saborearlos Ahorita que están chiquitos ¡Ay, ya cállate, María! Me está doliendo la cabeza Hazme un favor, llévatela Llévatela lejos Mientras me pasa Sí, señora Sí, tengo que ir al mandado Y me lo voy a llevar Para que a este distancia Haz lo que quieras Pero ya váyanse ¡Ay, ya cállate, María! Miren, mamá Qué chula se ve de mamá Dile, no sea tan confianzudo Uy, ¿qué daría yo? ¿Por qué esa chiquita? Fuera suya y mía Suya y mía No tuvieras te tanta suerte ¿Y por qué no? Yo soy viudo Y usted es solterita ¡Ay, qué es eso, ciego! ¿Qué es eso, ciego? Pero, ¿por qué, hombre? ¿Qué? La espero en la noche Cuando salga por el pan ¡Ay, qué es este, le digo! Mira Ahora, pues, mira Pues, ¿qué, pues, cómo? Mira, pues, si te llego a ofrecer algo ¿Me dejas un recado? Aquí Es el número de hotel Ana que entra Es el santo de la niña Paula Ay, María Por Dios La niña Pélez va a cumplir un año A estas alturas no se ve cuenta de nada Ya, vámonos, 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 vámonos Adiós, señor Que les vaya bien Chiquita A usted no se va a oír a usted A usted no se va a oír a poner triste Mi niña Aquí tienes a tu María Que es India, India Pero que nunca La va a dejar a usted, mi niña Nunca Siempre voy a estar contigo Si Dios me empresta vida India, India Si chillona, chillona Vente Vamos a buscar al menso de Toribio Le voy a encargar unas cosas Para tu El día de tu santo ¿Y todo esto? No, pues, ¿qué? ¿Te lo va a pagar o qué? No Yo nomás decía Ah, pues, no ande diciendo Y tráiganlo todas esas cosas Bueno Ahora, pero apúrese Que no tengo su tiempo Ya voy, ya voy Pues, órale Vámonos ¿Vas a ver nada más Lo que te voy a preparar, mi niña? ¿Y ahora? ¿Por qué te espantaste? Ay, ya, Paulita El Toribio está re feo Pero no es para que te espantes tanto Ya, chiquita Ya, mi chiquita Vámonos, ándale Ay, Dios bendito Ya, mi niña Ya no chiches ¿Eh? ¿Y ahora quién toca? Ya, chiquita Ya, Paulita ¿No ves que van a creer que te estoy pegando? Ya no chiches ¿Ya? Ah, me sacaste ¿Qué? ¿Y ahora qué quiere? Bueno, pues de al tiro a usted no se le da gusto en nada Pues voy a traerle todas las cosas que me encargó Pues ya déjalas hasta por ahí ¿Por ahí? ¿Qué le pasa? ¿Por qué está llorando la niña así? Pues es que es Lo que yo quisiera saber Creo que tiene calentura A ver ¿Qué? ¿Qué agarra la niña con esas manotas? Pues si no, las traigo cochinas Ya estoy Mejor me lo llevas al hospital ¿Al hospital? Sí Sí, señor Para que lo mire el doctor, la niña Sí, porque si la niña le pasa algo, yo me muero Pues ándale, pues Venga, pero Córrele Adelante, mamacita ¡Sale! A ver, a ver Chiquito A ver Hizo usted muy bien entrar a la señora Sí ¿Por qué? ¿Está muy malita? Sí Todo parece indicar que se trata de una mamonía Ay, Diosito santo ¿Y eso qué es? Mire, afortunadamente ya está usted aquí Y la vamos a atender inmediatamente Ay, bendito sea Dios ¿Usted es la mamá? Ay, no, señor ¿Para qué voy a presumir? ¿Cómo va a ser? Que yo voy a tener una niña tan bonita ¿Y los padres? Sí, sí, sí Pues sepa Dios Anda afuera ¿Cuándo vuelven? Pues dijeron que hasta dentro de un mes ¿Qué, vos? Pues es necesario que me firmen una carta responsiva Por lo menos que me des la autorización vía teléfono No, pues ahí sí, quién sabe Pues yo no sé ni leer ni escribir Ay, 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 ay Ay, 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 ay Mujer La niña, madre, compañera, amante, amiga Mujer Vaya, esa flena que engalada es día con día Ya, 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 agárrele, agárrele ¿Eh? ¿Eh? Buenas noches, señora Yo quieres hablar con mi patrona ¿Qué chambré, madame? ¿Eh? A ver ¿Eh? ¿Qué chambré? El chambré Pues, ¿cuál chambré? No sé La señora Carrillo, mi patrona Je n'ai pas compré ¿Cuál? ¿Qué? ¿En el pan? Je n'ai compré un pan Ay, que si ya compró el pan, dice No No ¿Para qué? Ay, señora Ay, habla rechistoso Sí A ver Dígale a usted que su niña está en el hospital Excusez-moi, madame Je suis désolé, mais je parle pas en español Ah, que se lo va a decir en español Ah, qué bueno Sí Sí, señora En lo que usted quiere, pero se lo das el recado Dígale que no se apure Que María está con ella A ver Adiós, adiós, hijo, adiós 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 Bueno ¿Qué dijo? ¿Eh? Pues que él iba a dar mi recado En español ¿En español? ¿Sí? Ah, bueno